El embarazo adolescente tiene profundas consecuencias personales y sociales, pero también impacta en la economía de los países. De acuerdo con un reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, el costo por año del embarazo adolescente en Argentina es de 835 millones de dólares. Esa cifra surge de estimar, por un lado, cuánto gasta el Estado en acompañar esos embarazos, nacimientos y maternidades tempranas, y por el otro, cuánto se pierde por la limitación de estas adolescentes de participar en el mercado de trabajo y por un menor aporte tributario. Siete de cada diez embarazos adolescentes en Argentina no son intencionales, no son buscados según datos oficiales. En 2006, para ayudar a prevenir el embarazo adolescente, el país implementó una ley de educación sexual integral enfocada en niños, niñas y adolescentes. Y esta semana, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para legalizar el aborto, que incluye previsiones para informar acerca de métodos anticonceptivos y proveerlos cuando una mujer solicite la interrupción del embarazo. En Ecuador, la falta de prevención del embarazo en niñas y adolescentes lo ubica entre los seis países de Latinoamérica y el Caribe, con la mayor tasa de embarazos en el mundo. Es que si en el año 2017 se hubiera invertido en prevenir el embarazo adolescente, el país hubiese ahorrado 59 millones de dólares. Es el resultado de la investigación de las consecuencias por la falta de prevención del embarazo en adolescentes, reflejada por el Fondo de Población y la Infancia de las Naciones Unidas en países de la región. Las víctimas son niñas menores de 14 años a consecuencia de violencia sexual en su entorno familiar o escolar, según el informe de la ONU. Advierte que es más rentable prevenir en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y en Ecuador. Paralelamente, el 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional votó en contra de legalizar el aborto. Desde esa fecha hasta septiembre de 2020, 2.700 niñas entre 7 y 14 años fueron madres producto de una violación sexual. El Estado ecuatoriano alcanza las metas de salud materna, la prevención de la mortalidad y el embarazo adolescente, según la ONU. El Fondo para la Población de Naciones Unidas dio a conocer recientemente un dato que señala que el embarazo adolescente le cuesta al Paraguay el 0,35% de su producto interno bruto. Esto representa aproximadamente 126 millones de dólares. Y para tener una idea de la magnitud de lo que representa ese dinero, podemos decir que con eso se pueden construir 14 hospitales especializados en ginecología y obstetricia. El embarazo adolescente es una epidemia en Paraguay que se viene denunciando desde hace varios años. El organismo internacional estima que en este país 200.000 embarazos de niñas y adolescentes se producen cada año. Estas tienen entre 14 y 19 años por lo general y según las denuncias de este organismo internacional y también de organizaciones de la sociedad civil, esto se debe en gran medida a la normalización del abuso sexual.